Quiero beber, beber, beber hasta enloquecer Y así poder olvidarme mujer y no saber más de ti Y no saber más de ti Quiero beber, beber, beber para borrarte de mi memoria Y ser libre otra vez Quiero beber, para olvidarte mujer Quiero beber, para olvidarte de ti No quiero saber más de ti Quiero beber, para olvidarte mujer Fuiste, fuiste mala y traicionera conmigo Por eso tendrás tu castigo Quiero beber, para olvidarte mujer Quiero beber, para olvidarte mujer No quiero saber más de tu historia Quiero sacarte de mi memoria Quiero beber, para olvidarte mujer Para olvidarte, para olvidarte mujer Quiero beber, para olvidarte mujer Para olvidarte mujer Para olvidarte mujer Mala, mala, mala fuiste conmigo Para olvidarte mujer Quiero beber, para olvidarte mujer Quiero ser libre, libre otra vez No me busques más, no me busques más Mi, TLC, 20, 20, 20 Día a cada vez